Capitán, ¿hace esto por amor? No, más o menos. También lo hago, porque un pirata no se rinde. Allí están. Desde que te subiste aquí, has sido una capitana junto a mí. Gracias, señor. Me alegra que usted considere eso de mí. En este barco, no solo gobierno yo, sino gobiernas tú. Me alegra mucho que... Va bien, a decir verdad. Vamos a llegar pronto a la nevada. Quedan unos pocos metros y llegamos. Es más, señor, hasta ahí se puede ver. Prepararemos todo esto. Llegó la hora en que los piratas morirán para siempre. Esta es la batalla final.